Por primera vez, en conjunto con la coordinación de la investigación científica, se han incorporado en los procesos administrativos los proyectos de investigación, por lo que en el ciclo escolar 23-24 se cargaron en el sistema administrativo hasta 586 proyectos y en el ciclo 24-24 han sido incorporados 224 más, así como 143 con extensión. 365 días. Primer informe. Yaraví Avila González. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Gracias por ver el video.